muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial hoy os traigo un vídeo para complementar el vídeo de naves express que hizo el otro día anubis y no es más que el preguntas y respuestas acerca de la misma nave la anvil balista así que bueno sin enrollarnos más empecemos con el vídeo la primera pregunta es referente al tipo de objetivos ya que en la página de venta de la nave pone objetivos terrestres por lo que la primera pregunta es si este vehículo va a tener algún tipo de bombardeo terrestre o modo de disparo parabólico para disparar sobre colinas o que si por lo contrario requerirá una línea de visión para fijar los objetivos terrestres a lo que nos responden que actualmente todo objetivo requiere que tenga una firma electromagnética lo suficientemente fuerte y una línea de visión directa como para que las balistas puedan fijarlos como objetivos no obstante nos dicen que esto de disparar si tener una visión de tu objetivo va a ser posible en un futuro mediante la transmisión de datos sobre el objetivo y con la ayuda de un tripulante a bordo que sea mejor de lo que tenemos ahora de esta manera si se permitirá a los jugadores insistimos en un futuro alcanzar objetivos que no tengas con ellos una línea de visión directa y también desde una distancia mucho mayor de lo que actualmente es posible la siguiente pregunta es si la balista va a tener algún tipo de modularidad de la parte trasera que si se podrá cambiar por una variante médica de exploración de carga cosa que de ser así podría llegar a convertirlo en el mejor rover y la mejor opción para combinar con una carrera a lo que nos responden que no que en este momento no hay planes ni vistas futuras para que este vehículo pueda ser modulable añaden también que el rover que viene con la carrera no es de la marca ambil sino de la marca rsi bueno pasemos a la siguiente pregunta cómo funcionará la reposición de munición lo que es el reponer la munición de esta nave o de este vehículo mejor dicho necesitamos llevarlo alguna plataforma de aterrizaje o habrá futuros reabastecimientos de naves y vehículos terrestres podrá por ejemplo una vulcan reparar y reabastecer a una balista a lo que nos responden que actual la balista necesita ser llevada a de regreso a un puesto avanzado donde puede repararse y rearmarse pero que eso sí en un futuro se podrá utilizar otros vehículos de reparación y de realme dedicados como por ejemplo el vulcan y que este último tiene la capacidad para reabastecer cualquier tipo de vehículo terrestre y no solamente a la balista siguiente pregunta un alcance de 2000 metros no es demasiado corto para un vehículo antiaéreo a lo que nos responden que el folleto de jump point se completó antes de confirmar su rango máximo en este momento el alcance efectivo de la balista es de 10.000 metros contra la mayoría de los objetivos claro está se ha conseguido disparar a 9.984 metros de distancia pero claro esta distancia depende también de las emisiones electromagnéticas que emita el objetivo por consiguiente las naves grandes las naves capitales tendrán la posibilidad de ser impactadas a una mayor distancia debido a su gran emisión de señales infrarrojas o electromagnéticas bueno vamos a pasar a la siguiente pregunta la cual es bastante importante y es que qué naves podrán transportar a una balista existirá por otra parte algún tipo de mecanismo para elevar estas estos vehículos con un cable o algo similar mediante una argo o utilizando algún tipo de rayo tractor a lo que nos responden que actualmente tal y como están las cosas solamente hay dos naves para transportar a la balista lo que es la idris y el hércules pero claro cuando decimos transportar nos referimos de una manera segura completamente dentro una nave de la otra y debidamente asegurado con las puertas cerradas también aparte haciendo las jugaditas que hacemos nosotros los jugadores pues por ejemplo la 890 jam es lo suficientemente grande como para que entre por la rampa de atrás y transportarlo también naves equipadas con un tractor adecuadamente potente podrán moverla del punto a al punto b pero claro esto lo podrán hacer con un riesgo mayor que tenerlo asegurado adecuadamente en el interior de la nave claro está la siguiente pregunta es que además de las dos armas de tamaño 2 incluidas en la torreta en la página de estadísticas también se menciona una torreta s2 opcional pues la pregunta es que qué significa esto se podrá tener otra torreta se podrán usar más armas a lo que nos responden que esto no es más que un error de la página de estadísticas que se resolverá pronto la torreta opcional mencionada es la torreta equipada que viene ya por defecto bueno pasemos a la siguiente pregunta y esta trata de que qué tipo de equipo se le puede montar a esta a este vehículo si bien podemos montar diferentes tamaños como por ejemplo 16 misiles de tamaño 5 o bien cuatro torpedos de tamaño 7 o estos últimos cambiarlos a dos de tamaño 8 o bien dos torretas de tamaño 8 y bueno después de esta emotiva y digo emotiva porque el que ha formulado la pregunta se ha emocionado bastante responden que no que en estos momentos no hay planes para permitir ningún tipo de modificación en la carga de las torretas o en el tipo de torreta en sí todo está hecho a medida para este vehículo y bueno la única posibilidad de personalización que tiene actualmente es que cambies los tipos de misiles unos por otros nada más bueno la siguiente pregunta es cómo puede explicar zig los planes que tienen para equilibrar estos combates de aire contra tierra a lo que nos responden que es una buena pregunta pero larga de responder en un simple preguntas y respuestas así que ya nos hablarán de estos combates del aire contra tierra con mayor detalle en un futuro siguiente pregunta las skins se podrán comprar por separado si tengo la skin de snow blind pero también me gustan las otras cómo podría obtenerlas sin la necesidad de comprar otro vehículo la respuesta es que no van a estar disponibles para comprar estas skin por separado es una oferta limitada que viene exclusivo para aquellos que lo compren por warbone para todos los bankers estará disponible la skin snow blind y sin embargo para todos aquellos jugadores que sean concierge tendrán acceso al skin doom stalker siguiente pregunta la balista tiene que estar estacionada para disparar sus torpedos pero sin embargo el asiento del artillero puede de manera eventual cambiar entre los torpedos y los cañones gatling de tamaño 2 y dispararlos mientras el vehículo está en movimiento la pregunta es podrá digamos el artillero cambiar a torpedos y dispararlos mientras la nave se está moviendo a lo que nos responden que no hay plan para eso en este momento que la persona que maneja la torreta de misiles tiene solamente el control específico de esa torreta por ejemplo el conductor del vehículo puede conducir y disparar la torreta gatling si así lo desea la siguiente pregunta va relacionada a que lo que son las páginas de datos de la balista indican que se puede utilizar para disparar a objetivos de tierra entonces la pregunta es se puede disparar un misil a tierra sin que haya un objetivo necesariamente como si quisieras disparar un torpedo a un trozo de tierra que hay porque esperas que un enemigo aparezca por detrás no por poner un ejemplo respuesta todos los misiles en el juego actualmente requieren un bloqueo de objetivo por lo que no tienen planes para poder usarse de esta manera de coger y disparar a donde te dé la gana pero puede ser algo más adecuado para municiones menos inteligentes no digamos el misil persigue pues algo que dispare en línea recta y bueno esto es algo que se estudiará en un futuro penúltima pregunta podrán la balista interceptar otros misiles como por ejemplo torpedos de tamaño 9 lanzados por un bombardero o bien bombas lanzadas desde un hércules a lo que nos responden que esta funcionalidad de interceptar torpedos quieren que la tenga todas las naves en un futuro no solo la balista el hecho de ser capaz de apuntar a elementos de artillería y destruirlos para proteger naves más grandes y puestos de avanzada en tierra pues es un digamos una funcionalidad del juego que piensan implementar por supuesto esto parte de esta ecuación es ayudar a elegir qué sistema de arma es el más adecuado para esta misión así que bueno habrá que esperar y bueno ya la última pregunta es la balista sólo puede disparar mientras está parada como ya hemos dicho pero qué pasa si estás a bordo de otra nave en movimiento por ejemplo un kraken o una idris ahora qué respuesta todo aquel que intente este gesto será baneado del juego no es broma dicen que la balista seguirá disparando a bordo de una idris en movimiento aunque claro no están seguros de que lanzar misiles dentro de otra nave en movimiento sea lo más seguro en cuanto al kraken pues no hay razón por la que no puedas disparar misiles desde una plataforma de aterrizaje sin embargo la posibilidad de golpearte a ti mismo o a una nave amiga es parte de la responsabilidad a la hora de abrir fuego desde otra nave así que bueno habrá que tener un poquito de cuidado sobre todo si estás en una plataforma y la kraken en ese momento está rotando o girando a que te puedes comer tú mismo tu propio misil bueno señores y con esto hemos terminado el vídeo espero que os haya gustado si os ha parecido bien que subamos el preguntas y respuestas justo después del naves express de la misma nave para complementar información pues hacérnoslo saber y lo subiremos así en medida de lo posible y de la información que recibamos por parte de los desarrolladores suscríbete al canal si no estás suscrito para ver más contenido de este tipo y activar la campanita porque si no no vale de nada os recordamos que vamos a asistir a la citizen con del próximo 23 de noviembre así que todo aquel que quiera echarnos un cable a través de patrón pues bienvenido sea y aprovecho para saludar a nuestros patreons martín maldonado pablo y ninjure muchas gracias por apoyarnos y hacer que todo esto sea más viable sin más se despide el ciudadano martial nos vemos en el universo hasta pronto chicos y y Gracias.